TOTI FROTI Tutti frutti Manipuladora, mani-manipuladora Siembrando divinas, sin gastar ni uno Pa' eso yo tengo a mis puto' Esos que a mi me lamen el culo Son a los que yo manipulo Tú vas con Jordan y tú vas con Air Force Tú vas con Samsung y yo voy con iPhone Tú vas por la calle dando asco Y yo a tu novio lo tengo gastando Tutti frutti Tutti frutti Tutti frutti Tutti frutti Tutti frutti Tutti frutti Manipuladora, mani manipuladora Manipuladora, mani manipuladora Dicen que soy una manipuladora Yo sé que soy una manipuladora Manipuladora, mani manipuladora Manipuladora, mani manipuladora Dicen que soy una manipuladora Yo sé que soy una manipuladora Pringa, no me trates de copiar Recuerda que yo soy la reina del trap Antes de tocarme, siéntate a pensar Las putas que manipulo por mí te pueden matar Siempre atrás de mí, como una cualquiera Ven conmigo, pero afloja la cartera Te pongo a gastar y tú ni te enteras Pero yo no sé barrio bajera Tutti frutti Tutti frutti Tutti frutti Tutti frutti Tutti frutti Tutti frutti Manipuladora, mani manipuladora Mani manipuladora, mani manipuladora Mani manipuladora, mani manipuladora Mani manipuladora, mani manipuladora Dicen que soy una manipuladora Yo sé que soy una manipuladora Maria Respa Borlándome de ti ¡Gracias!